¡Suscríbete al canal! No, voy a pasar a la lagreta de la invocación Y me arriesgaré Las personas tienen demasiadas... Uy, muy buena ¿Qué? ¿Por qué no me dicen? ¡Ari! ¿Está abajo? No, es mi favor, yo no... No, o sea, prácticamente te avisaron Vamos por ti, Ari, y tú Me quedas acá Soy capaz, ¿qué te crees? ¿Le Blanc? No, nada ¡Vamos, ven! ¡Déjale! ¡Haley, Haley! ¡Aquí el tiempo de matar a una chica para mí! ¡Ah, vino por mí! ¡Quería regresar mi R! Está para abajo, 1-1 ¡Digo! ¡Sí, me echan la mano! ¡Me agrae! ¡Me agrae! ¡Está! ¡Gracias! ¡Ahí va, Wukong! ¡Ahí va, Wukong! ¡Vale, dale! ¡Sí llega, Sarr! ¡Sí llega, Sarr! ¡Sí llega, Sarr! ¡No, no, no! ¡Métete, métete! ¡Eso, eso, eso! ¡No, R! ¡No, R! ¡No, R! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Perfectos! ¡Voy, voy, voy! ¡Se, se, 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 se! ¡Ya! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Llego, no, llego, no, llego, no! ¡No! Si no hubieran tenido tantos likes, seguro me hubieran salvado ¡Es todo tuyo! ¡No, no! ¿Alif, puedes ver el mapa? Sí, lo estoy viendo, pero no voy a llegar Gracias Estoy enferma No te quedo claro Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Rani, para tener un campeón con mucha movilidad te atrapaba muy fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!